Esa es la definición a penales, buscando la medalla de oro. María Navarrete en la primera ejecución y el gol para Chile. Gol de Chile, definición a penales, Chile 1, Guinea Ecuatorial 0. Gran definición de María Navarrete, la cuenta 1 a 0, favorable a la roja. Aparentemente lo que pasa en el banco de Guinea Ecuatorial es que ellos no tenían claro el reglamento, pensaban que había alargue y luego lanzamientos penales y señalaban que no estaban lo suficientemente preparados. Obviamente la organización le dijo que el reglamento no impone alargue para las muchachas en esta categoría. Está Judith Endong frente a Paola Hinojosa, primer penal para Guinea Ecuatorial. La misma que convirtió durante el partido, gol. De Guinea Ecuatorial, bien servido, mejor incluso que en el partido. La cuenta está 1 a 1. Llegó más violencia, pero al mismo lado fue Paola Hinojosa a ese sector y estuvo otra vez a punto. Chile peleando la medalla de oro, imagen en vivo, en directo desde Singapur. Definición a penales. La final de los varones, Ignacio, la juega Bolivia con Haití. Ya jugaron en la etapa preliminar, Bolivia le ganó 9 a 0 a Haití. Está Melisa Rodríguez, viene el remate, gol de Chile. Melisa Rodríguez para la Roja, 2 a 1. Le está ganando a Guinea Ecuatorial y sueña con la medalla de oro colgada al cuello. La tendencia es rematar arriba. Generalmente las niñas que juegan en arco en este tipo de competencias tienen problemas con las pelotas altas. Ya lo vieron en el recuento de los goles. Pero ahí la posibilidad de mandarla por arriba del travesoño es muy alta. Se quiere hacer grande Paola Hinojosa. Segundo penal para Guinea Ecuatorial. 100% de efectividad en los remates para Chile. Acá está Verónica Enchama. 6, 7 pasos de vuelo. Va a tomar carrera, señores. Y en el remate, gol de Guinea Ecuatorial. Al medio, a media altura. Una vez de Verónica y 2 a 2. Ambos equipos han lanzado dos veces. Ambos han convertido. Miren qué cerca está la mano izquierda de Paola Hinojosa. Puede ser una definición extensa esta. Atenta Dolores Enchama. Y en el remate y el gol de Chile alcanzado por Javier Arroa. Qué definición. 3 para Chile, 2 para Guinea Ecuatorial. Se acerca el oro para Chile porque no se ha equivocado nunca. Equipo chileno desde los 12 pasos. No, Pucho, no alcanzamos. A ver, Javier, lo que decía la polira. Es un gran partido, Javier. 3 a 2 la cuenta. Vamos a ver si esta es para Paola Hinojosa. El momento en que ataje o se equivoque la ejecutante del equipo africano. Acá está, felicidad en Guima. Una de las mejores rondimientos en cancha hoy. Viene la surga de felicidad. Viene el remate. Gol. Por qué confianza lanzó felicidad en Guima. La líder defensiva del conjunto de Guinea Ecuatorial. La dejaron solo la pobre. En esos momentos en que Chile se venía y se venía a través del control. Aquí operar el de Río Silva. 3 a 3 está esta definición. Y el remate de Chile y el gol para la Roja. El gol alcanzado por Constanza González. 4 para Chile, 3 para Guinea Ecuatorial. Qué dramático lo que se está viviendo en Singapur con esta definición que tiene cero falla. No la piensan mucho las chileses. Mientras menos la piensan, mejor la meten. Fuerte de adentro es la consigna de los lanzamientos penales. No falla. Le han pegado, sí, como te reitero, arriba parece más fácil, pero tiene su grado de complicación. Está para darle Antonia Obiang. Atenta Paola Hinojosa. Va a correr Obiang. Poca carrera. El remate de Obiang. Contuvo la cortera. Contuvo Paola Hinojosa y se queda hasta el momento con la primera opción. Chile de quedarse con medalla de oro. Si es que convierte el gol, Chile se va a quedar con el oro olímpico en Singapur. Gigantesca, orgullosa deben estar sus padres, sus amigos de Paola Hinojosa. No solo repelió el ataque, sino se quedó con el balón. Señores, estamos en un momento que puede ser histórico para el deporte chileno. Es este el remate que le va a dar el oro al equipo nacional. Quinto penal para Chile. Acá puede estar para La Roja. Toda la responsabilidad para Romina Orellana, grande Romina. Viene el remate. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile olímpico. Gol. Gol de Chile. Uno de los días más felices, una de las semanas más felices para nuestro país. El saludo que va para el norte con los libreros que tan mal lo han pasado para sus familias. Viene este regalo desde tan, tan lejos, desde el otro lado del mundo. Ahí está lo que decía Saldo. Soy de no sé dónde, tampoco lo alcancé a ver. Y con esta selección que se hace grande en lo último, que le gana la adversidad y que se queda con la medalla de oro. Pero sí, señores, créanlo. Chile se queda con el oro olímpico en Singapur. Chile es grande gracias a estas muchachas, pequeñitas de tamaño, pero enormes de corazón y de entrega. Chile le ha ganado a Guinea Ecuatorial en la definición a penales de manera dramática cuando tenía que ganarlo en el partido. Chile le gana 5 a 3 a los penales a Guinea Ecuatorial. El llanto de las africanas, la alegría, la emoción para Chile, que se queda con el oro olímpico. Lo trascendente es que se ganó, pero ojo, lo importante es que se ganó súper bien. Se debió haber ganado a través del juego. Se debió haber ganado por una amplia diferencia de goles, porque Chile jugó impecable desde el punto de vista táctico de este partido. Fue inteligente para plantear el encuentro. Lo desarrolló de manera muy, muy rigurosa. Supo reducir las diferencias físicas que las separaban con el conjunto africano. Y ojo, que tuvo tres oportunidades claritas de gol en el segundo periodo. El penal con que empata Guinea Ecuatorial no es penal. Lo sanciona mal la jueza ucraniana y eso obviamente debilita la opción chilena que en los lanzamientos penales encontró no sólo seguridad, no sólo contundencia, no sólo temple, sino que además la impecable reacción de Paola Hinojosa para quedarse con esta pelota y así posibilitar un triunfo que verdaderamente es importante. Ya lo decíamos, hay un esfuerzo por masificar el fútbol femenino en nuestro país desde hace aproximadamente tres años. Se ha tratado por todos los medios de hacer de esta generación una generación que practique cabalmente este deporte colectivo, ya se clasificó en cancha al primer mundial, ya están estas muchachas con el oro en su cuello, en su pecho con muchísimo orgullo y además demostrando que las mujeres le ponen tarea a las escuadras masculinas ganando el primer título oficial en la historia de nuestro deporte. Primera vez que una selección chilena gana un título oficial es este oro olímpico juvenil en Singapur. Un detalle tan sólo anecdótico con la camiseta blanca, recuerdan ustedes en Sidney cuando Chile se queda con el bronce lo hace con esta camiseta, la blanca y ahora estas muchachas enormes que nos han entregado una enorme alegría y ya está dicho, ellas antes de la definición dijeron el regalo va para la gente del norte, para las 33 personas atrapadas y también para las familias y no había mensaje, no había pancarta, solamente era con un triunfo y lo logran y con qué frialdad, déjenme decirlo de Romina Orellana, sentencia este gol y este triunfo histórico para el deporte chileno, medalla de oro en la primera versión de los Juegos Olímpicos de la Juventud.